Oye, 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 ponte en pie. Oye, ponte en pie. Oye, 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 levántate, oye. Negro, 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 negro. Oye, ponte en pie. Oye, ponte en pie. Que por fin nos han acuartado de tener un debate entre los candidatos y ahora empieza el debate, ¿no? No hemos podido ver ese debate en televisión que se queden que haber hecho Por cierto, debate, que Pablo Casado pidió tener un debate, Soraya dijo que aceptaba algo antes Pero en la cúpula del PP no lo han visto demasiado bien y parece que de momento no hay debate Por eso que ahora el debate se está sustanciando en ese tipo de declaraciones Porque se ve ya que ya se está entrando directamente a... En la agresividad En la agresividad ya subió el tono Yo creo que por parte de Soraya, bienvenido, el Partido Popular se moderniza, ¿no? El discurso de género y el feminismo al final lo ha tenido que estar echando mano Soraya de él Para justificar que ella tiene que ser la que esté al frente No solamente porque haya ganado, sino además porque soy mujer Y además Cospedal también es mujer Entonces es importante que el PP se haya modernizado en ese aspecto Luego también creo que el tema de la meritocracia Que siempre se habla de que no importa que sea mujer, no importa que sea negro, no importa que sea español En el caso cuando se hablaba en Europa de dar cargos a los comisarios Se dice que no importa que sea español o portugués Mientras que sea bueno Dando por hecho que todos los cargos alemanes y suecos son buenos Y son supersabios, ¿no? Y en este caso que sea precisamente Soraya Sáenz de Santa María Y la gente del Partido Popular La que de alguna forma cuestione esa lógica hegemónica de pensamiento Pues me parece muy interesante y que llegue en este momento Luego en el tema de las ideas Siempre se dice que la derecha, en el Partido Popular Se dice que hay que recuperar las ideas y se van a recuperar los votantes Pero alguien se cree que la gente que se ha ido del PP para votar a Vox O para votar a Ciudadanos Va a volver solamente porque haya un cambio de sede O porque haya un cambio de... O porque se diga o porque se persiga O porque se haga de la política migratoria el chivo expiatorio Eso lo hizo la señora que fue ministra de Sanidad Atacando a los inmigrantes mientras que ella robaba en un Jaguar Y sin embargo el PP no mejoró Y esas estrategias que son para hablar de las ideas de un partido Pero cuáles son las ideas del PP Las cuales habla el señor Casado Cuáles son El PP son cuatro familias diferentes No lo olvidemos No es una sola familia Los liberales son unos cuantos No son todo el PP En PP hay democracia cristiana Hay la gente de Fraga Hay de todo Entonces cuando se dice Las ideas del PP es el poder Porque el poder es el que hace que la gente Estén todos uniriendo A ver por ese diario Eso es lo que han criticado Porque la sociedad española ha cambiado La sociedad española no es la de Paco Martínez Soria Es otra sociedad La de Javier Algarra Que es otra sociedad diferente Tenemos partidos como Podemos Tenemos partidos como Ciudadanos Y tenemos partidos como Vox Que en el centro-derecha El espacio se ha hecho muy pequeño Hay muchos grupos Y los grupos que se mueven en el nacionalismo También son de derechas Y no hay mucho espacio Para que el PP tenga esa hegemonía Tan importante Y además la sociedad también ha cambiado tanto Que la propia gente del PP También es autocrítica Se está moviendo Antiguamente no Si realmente el trabajo de Soraya Con respecto a los famosos masajes Que habla él Fue tan malo Los cuatro candidatos primeros que han salido Todos han sido miembros del gobierno Que ordenó a Soraya Ir a abrir ese gimnasio para hacer masajes Entonces yo creo que De los cuatro que han participado El señor Casado lo ha dicho Que no se arrepiente de haber Trabajado con Mariano Rajoy Cospedal también agradece a Mariano Rajoy Soraya también Entonces ¿Dónde está Ese supuesto cambio Que se quiere presentar frente a Soraya? El fair play es La educación se supone No, los dos Los dos candidatos ¿Qué pretendes? ¿Que hagan leña del árbol caído? No, no Que digan Renuncio y reniego de todo lo que hizo Mariano Rajoy Yo que estuve en su gobierno No, hombre, no Agradecimiento Agradecimiento al que ya no está Y planteamiento de un nuevo futuro Si se ataca Soraya en virtud de eso Habrá que decir que eso es corresponsabilidad De todos los demás candidatos Que además han sido ministros Además han sido miembros Y además otro Pablo Casado Es bueno Porque durante muchos años Los liberales del PP Y de no del PP Nos repitieron De que el mercado Arreglaba todo Resulta que ahora se incendia la casa Y hay que llamar al Estado Para sacar a Quintorra Y a los bomberos por la ventana Es interesante esto Porque de verdad Si fuera así No habría que No haría falta Que el Estado Y que la nación española Que ahora la gente reivindica De una forma De una forma urgente Hace años Decían que no Que el mercado era el que iba A arreglar España Y que vamos a ganar el mundial Solo con el mercado Pero de repente Los candidatos del PP Que hace unos años Y los conozco Porque he trabajado Con algunos de ellos Con Soraya He hecho una iniciativa parlamentaria En el Congreso A Cospedal también la conozco Porque casi todos los líderes Del Partido Popular Antes que llegara A cualquier nivel de liderazgo Han sido casi todos Concejales Consejeros O directores de inmigración Y a todos los he conocido Y en aquella época No era tan importante Esta idea del Estado De la nación Que ahora se habla tanto Y pues a que bienvenido También otra vez A un cambio de visión Y de planteamiento Porque ahí está la hemeroteca Para leer y ver Lo que se decía Antiguamente Y lo que se dice ahora Y me alegro De que la gente diga Que el Estado Es necesario Para salvarla Pero Sánchez Pero Sánchez necesita Hacer políticas Que movilicen a su electorado Y lo tengan movilizado Hasta que lleguemos A los penaltis Que nos queda un año y medio Y una de las cosas Que movilizan Es la impunidad De la violencia De género Violencia machista No por la que ha contado No por la que ha contado El letrado De lo terrible De las situaciones Sino por la forma En que la autoridad Actúa frente a ellos Es decir Está en internet Las preguntas Que los jueces Le hicieron a esta chica De la manada Y vamos Parece mentira Que alguien Que vive en el siglo XXI Que es una persona moderna Puede hacer ese tipo De comentarios Respecto a una mujer Y que no es una persona Que vive en una sociedad islámica Que si son sociedades Lo digo abiertamente Machistas Y que sin embargo Pueda seguir ejerciendo Tranquilamente Que cuando se producen Casos como esos Fallan Yo pongo un ejemplo Yo hablé con Con Mor Que es uno El hermano de Mor Que es uno de esos chicos Que casualmente De vez en cuando En Cataluña Tú te acuerdas Que los mozos Tienen como deporte Tirar a los nigos Por la ventana Y después los jueces No solamente De San Sueble Sino que el gobierno De España De España Les crea Un indulto De España No la llenadita De Cataluña Les hace un indulto Y lo que te decía El hermano era Hombre Yo reconozco Que hay un estado De derecho Pero siempre fallan En nuestra conta ¿Cómo es posible Que algo Que está grabado Luego llegue el juez Y diga Que no puede ser? Pues eso es lo que lleva A que Pedro Sánchez Utilice esas situaciones Para movilizar a su gente Creando Como bien se ha dicho Una situación Que va a ser muy difícil De llevar a cabo Porque no vas a llevar En el bolsillo Un documento Para decir Firmemos Antes de hablar Pero políticamente El tema Al margen De lo que Pedro Sánchez Este haciendo Que creo que no va a tener Tampoco mucha utilidad Pero es un tema Realmente Importante El que tanta gente Haya salido a la calle Por el tema De la manada No por los hechos Sino por la propia Sentencia La forma de aplicar Derecho Y la forma De enfocarse Hacia eso Porque el ciudadano Piensa que hay alguien Que le defiende O que Si Alirio Por ejemplo Fue asesinado en Lleida De una paliza De los mozos Los familiares van A ver al señor Saura Que no es del PP Ni es de Ni es de Indeventista Y es de ICV Podemos ICV Y dice Y entonces Se encuentran Frente a eso Con una total Impotencia Desprotección Impotencia Que la gente No sabe Al final Cómo eso Eso sucede Y Y habla alguien Que cree que Con respecto a Otras civilizaciones Si hay una autoridad moral Respecto a eso Y la gente espera En Estados Unidos Por ejemplo Cuando un policía blanco Mata Mata a un negro La familia del negro Va al estado Creyendo Buscando Un amparo Porque Es la sociedad Es el estado de derecho Pero el estado de derecho Vale para unas cosas Pero cuando se produce A la inversa No hay una sola Sentir ¿Y opinas que en el tema De violencia de género Ocurre lo mismo en España? Opino Que lo que se ha hecho No va a servir para nada Pero que es la justificación Para hacerlo Para tranquilizar a las masas Respecto a este conflicto social Para movilizar a su gente Para que llegue el momento A ver Enrico La mayoría de la jurisprudencia Que existe en el mundo No se produjo No surgieron De las facultades de derecho Surgieron porque hubo gente Como tú Como yo Que nos indignamos Ante muchas cosas Y a partir de ahí Los legisladores Crearon leyes No fue que había Un grupo de señores Sentados en En TV3 Escribiendo Y haciendo La vida Es muy importante Recordar donde venimos Porque incluso El propio libro Más vendido del mundo Que es la Biblia Que tiene un fundamento Religio También tiene un fundamento Bastante Que tiene que ver Con algunas de las leyes Que tenemos en esta sociedad ¿No? En el derecho humano también Es decir Las cosas no vienen del aire Vienen producto de la sociedad Entonces Cuando En este caso En el caso que estamos hablando Pero en otros Por ejemplo Nosotros hemos dicho aquí Que el 155 Que es un instrumento Que viene Que viene en la constitución Para aplicarse Debía aplicarse Porque ha habido gente Que se ha saltado las leyes ¿No? No es porque nosotros De repente estamos aquí Diciendo Vamos a inventar tal cosa Lo que quiero decir con ello Es que la sociedad Participa del derecho La sociedad participa De la política La sociedad participa De la comunicación La sociedad no está al margen De la realidad Y hay unos señores diciendo Bueno, esto está bien O esto está mal Y pongo un ejemplo La inversión de la carga La acción afirmativa No es un principio De los comunistas Ni de los españoles Es un principio liberal Nació en Estados Unidos En el marco De la sociedad liberal La acción afirmativa Y la inversión de la carga Que en este momento Está en cuestión Porque de repente El multiculturalismo Es el gran enemigo De Europa Pero en los años 60 En los años 70 Y ahí tenemos Podemos ir Desde Luis de Grandes A otros que tienen escritos Al respecto Invito a leerlos Sobre muchas de las cosas Que ahora de repente Parecen nuevas Pero no es nuevo Que la sociedad Forma parte del derecho Pues veremos ¿Qué es lo que ocurre? Incluido a las mujeres Yo discrepo Con esa idea De que Pagándole más O pagándole bien A los mejores Vaya a ser mejor Sobre todo porque Se ha demostrado Que el capitalismo Desgraciadamente Es intervenido Y las relaciones Entre el mercado Y las instituciones No hace falta Que te comente nada De por qué Uno sale del mercado Luego pasa A un partido De un partido Pasa a otro Y cómo hay Esas relaciones Tan estrechas Y tan De hecho Tenemos un presidente Tenemos dos presidentes Que gobiernan el mundo Que son las personas Más ricas del mundo El señor Putin Es uno de los más ricos Del mundo Y no ha sido nunca Director de nada Y Donald Trump Viene de la empresa privada Y es presidente O sea No hay esa separación Idílica De las películas De James Bond Eso ya no existe Ahora vemos Que las personas Que son nombradas Para liderar Bankia Las empresas públicas Al mismo tiempo Son personas Que han gestionado Empresas privadas Y viceversa Y tienen Es que necesitan Tener experiencia Yo no quiero una persona Que llegue a aprender Yo necesito una persona Que sepa mucho de eso No, pero es que la persona No es lo importante Por eso es el sistema No la persona Ese es el problema Es decir Las personas Que tienen Mayor capital Acumulado en el mundo Lo han hecho Desde la empresa pública Desde el Estado Y le pongo Algunos ejemplos De ellos Mancio Ortega Creo que Por ejemplo Bueno, pero claro Para mí es un ejemplo De un español Y solo a los niños De Bozambique Y de la India Que fabrican esa ropa Eso es otro tema Si podemos hablar Entonces es otro tema Yo creo que sí Es otro tema Es otro tema Pero bueno Yo voy tomando nota De temas de impacto Para marcar en posterior Estas preguntas Me encantaría Bien, bueno Yo diría por ejemplo En el caso de las personas Que Pedro Sánchez ha elegido Pedro Sánchez ha elegido A las mejores personas Para hacer una máquina Una maquinaria de poder Y son personas Expertas En mantener el poder En exterior Tiene a A borrer Pero los que están Por debajo de borrer Son personas Que han estado En esa casa Que la conocen Y saben perfectamente Cómo hacer En el caso Del Ministerio de Igualdad Ha puesto a Ignacio Sola Ojalá esta vez El Ministerio de Igualdad No sea la secta Que fue en su día Porque a los negros Que no convocamos Con Pedro Cerón Nos llamaban afroderecha Y nos prohibían O sea Cualquier tipo De posibilidad Incluso cuando El Parlamento de España Aprobaba leyes En favor De las minorías Y demás Pues como esas leyes Habían sido hechas Por gente Que ellos consideran afroderecha No se aplicaban Por parte de las personas Del Ministerio Ojalá ahora Que ya no está Leire No está Otras Sectarias De la sectarismo mundial Ahora Sea diferente Ojalá Ignacio Sola Está ahí al frente De esta dirección De Igualdad Y ahora es Aparte Ya no es solamente director Sino tiene un cargo mayor Cambie Desgraciadamente Pedro Cerón Ya no está Que era uno de los grandes Maquiavélicos Manipuladores De ese espacio Ojalá Sea diferente Y que todas las personas Que luchen por la igualdad No solamente la de género Encuentren el amparo Del ministerio Porque parecía a veces Que cualquier persona Que no comulgaba Con las ideas Que tenían Era homófobo Afroderecha Españolista Torerista Todos los términos Descalificativos Que se habían creado Y desgraciadamente Espero que Afortunadamente Mejor dicho Espero que ahora Sea diferente Porque creo que es un nuevo tiempo Es un nuevo momento Creo que Pedro Sánchez Ha puesto Gente Para hacer una máquina De poder Para las elecciones Y eso es lo que ha intentado Yo creo que Pablo Iglesias Y Podemos No están en una posición De presentar Ningún tipo de batalla Esa sí es una batalla Ideológica dentro de la izquierda En este momento Sobre todo porque Pedro Sánchez Ha llegado Y lo primero que ha hecho Es pegar a la mandíbula Y pegar al tobillo Y Podemos Ha quedado Fuera de Desdibujado Y no tiene legitimidad Que el gobierno de Pedro Sánchez Le ha regalado Radio Televisión Española A Podemos Bueno Pero lo que quiero decir Es que Podemos Es como cuando En un combate Uno de los boxeadores Está muy golpeado Y le dices Toma un poco de agua Pero Le vas a dar agua Pero el agua No le va a hacer nada Es que no le ha dado agua Le ha dado la poción mágica Aquella en la que Obélix Se cayó de pequeñito Le ha dado el control De la información Y por tanto De la manipulación Y la propaganda Hasta que ya el PP Y pregunte lo que ha dicho Cuando la oposición Empieza a hacer oposición Y decir Oye ¿Cómo es posible Que esta gente Cobra estos sueldos Cuando habéis dicho Que la casta Y demás Y todo eso Ahí va a ver Una situación Muy parecida Al debate Que hemos visto En el Partido Popular Un poco más Violento Porque en Podemos No es igual que el PP No es igual que el PP Pero No es igual que el PP No es igual que el PP